Hola damas y caballeros, con este vídeo damos inicio a la temporada del desafío fénix, la continuación del desafío infierno que por cierto os voy a dejar ahora mismo aquí para que miréis las reglas originales, para aquellos que no estéis muy seguros o no os acordéis os las voy a dejar, así que clicad, enteraos bien de las reglas y cuando lo hagáis volved a este vídeo porque os voy a explicar ahora mismo cuáles van a ser las reglas que se van a incorporar al desafío fénix, ¿de acuerdo? bien, ahora que habéis vuelto, en primer lugar vamos a cambiar los puntos de evolución por puntos de pokeball esto que quiere decir, que solamente puedo lanzar una pokeball por cada punto disponible y los consigo derrotando a un líder de gimnasio esto es por cada líder de gimnasio que derrote, más los 8 que ya he derrotado y los cuales puntos no he gastado por cada líder que derrote puedo lanzar una pokeball, sea ultra ball, sea super ball, sea la que sea esto que quiere decir, que solamente tengo 16 posibles intentos de lanzar una pokeball y no tienen por qué ser escalonados es decir, puedo gastar todos ahora y tener que aguantarme y no poder capturar a nadie hasta que llegue el momento de ganar a otro líder de gimnasio ¿entendéis? de acuerdo, bien la siguiente regla va a ser que solo dispongo de 10 pociones como máximo en mi inventario no solo ser muy fan de este tipo de reglas, pero la dificultad que se puede alcanzar llevando solamente 10 objetos curativos impide que se quede en un momento de voy a aguantar hasta que se quede sin PP o una cosa así y va a requerir de mucho más ejercicio mental en plan de qué estrategia puedo seguir para derrotar a mi adversario seguramente si es mucho más fuerte que yo lo pase bastante mal, con lo cual vosotros lo pasaréis condenadamente bien ¿eh cabrones? sí, bien, vale para los que tengáis un poco de duda, el desafío fénix es continuación del desafío infierno así que vamos a hacer la región de canto, ¿de acuerdo? vamos a hacer la región de canto que tampoco me acuerdo muy bien de cómo se hacía en orden pero bueno, ya me iré informando y no se me resetean los tipos que puedo capturar, es decir, no puedo capturar de nuevo otros 17 tipos no, solamente puedo capturar los 5 que me quedan ¿esto qué quiere decir? que solamente puedo capturar 5 pokémons más con los 16 intentos de tirar la pokéball o sea que si me sale algún pokémon tocho solamente tengo 16 intentos y es jodidísimo, o sea, porque tendría que dejarlo súper débil y no sé qué tal y tiene que cumplir que sea uno de los 5 tipos que creo que eran hielo, bicho, fantasma, dragón y acero ¿de acuerdo? y seguramente esté a nivel muy muy bajo porque en canto están a nivel súper bajo a pesar de que es en la parte, la mitad del juego en la que más después de la liga, ¿no? o sea, no tiene sentido pero bueno, van a estar a nivel muy bajo así que les voy a tener que entrenar desde muy al principio así que tengo que tener mucho cuidado de momento parece ser que este es el más difícil así que a ver qué os parece espero que os lo paséis mucho bien espero poder llegar hasta rojo pero bueno, ya veremos en qué acaba ¿de acuerdo? así que bueno, voy a alargar un poco este trozo porque quiero llegar a los 3 minutos exactos así que venga, nos vemos ¡Adiós!